Se habla más, se denuncia más, pero el problema del bullying no siempre es fácil de detectar. Es mucho más profundo el daño, de que es solo un hecho aislado. La violencia puede ser dos o tres veces hecho aislado, pero el bullying es constante en el tiempo. Significa que todos los días, o por lo menos dos o tres veces a la semana, el niño es hostigado en la escuela. Constante en el tiempo. Pero, ¿cómo los padres reconocen este tipo de situaciones que afectan física, psicológica y relacionalmente? Normalmente son más frágiles, tienen menos habilidades sociales, o son extremadamente tímidos, o tienen grandes diferencias con el resto de los compañeros, por lo tanto van a tender a guardar silencio. Entonces hay que ser muy fino en escuchar sus discursos. Por ejemplo, a veces me empujan, a veces me quitan un cuaderno, a veces me molestan un poco. La Superintendencia de Educación encargada de fiscalizar estos hechos fue creada en septiembre de 2012 y a mayo de 2013 ya lleva casi 10.000 denuncias. El 35% corresponde a violencia física entre alumnos. Todos los establecimientos tienen que tener por ley un reglamento interno, un manual de convivencia y también un encargado de convivencia escolar. Estos manuales de convivencia y reglamento interno tienen que ser conocidos por la comunidad escolar y si es que no se cumplen estos requerimientos, el establecimiento podría verse afecto a multas de hasta 1.000 UTM, es decir, cerca de 40 millones de pesos. Se debe enfrentar desde el colegio, no sé, con primera persona, con el director, el equipo directivo, los profesores, pero también incluir a los alumnos y a las familias. Si el colegio no toma las medidas necesarias, para eso está la Superintendencia de Educación, para eso está el Ministerio de Educación. Los padres pueden denunciar el bullying a la Superintendencia, al número 600-626-26. A lo largo del país hay cerca de 260 fiscalizadores, pero ¿funcionan realmente los protocolos? Bueno, los protocolos tienen que tener medidas de protección, ¿no es cierto?, y de discreción, de tal manera que el acosado, ¿no es cierto?, o al que se le hace bullying pueda contar sin miedo, sin temor, ¿no es cierto?, y ser protegido después de contar el abuso al que está sufriendo. Si el protocolo no es capaz de eso, lo más probable es que se construya lo que se llama el silencio cómplice, en términos de que todos saben, todos callan y sigue dañándose el niño. Porque se fiscaliza el papel, pero no estamos sabiendo si los proyectos educativos están efectivamente aplicando lo que está en el papel. Un problema que se debe enfrentar desde el colegio y las familias, pero por sobre todo, como sociedad. Jennifer Lobos, CNN Chile.